¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De nuevo nos volvemos a conectar. Ahora para dar respuesta a algunos temas o preguntas de medios nacionales que me las están haciendo y que lo hago con mucho gusto este domingo por la tarde. Voy a dar respuesta a cada una de ellas. Le pido a París, de Comunicación Social, que esté atento por si hubiera otras, pero voy a dar respuesta a las que me han mandado. Víctor Mayén me pregunta si se comprueban los sobornos a los legisladores que dice Emilio Lozoya, se les dieron. ¿La reforma energética podría abrogarse con todo lo que ello implicaría? Mira, Víctor, si se demuestra con pruebas contundentes de que se dio soborno, cohecho a los legisladores, son delitos. Los legisladores se tienen que someter a proceso penal, se les tiene que vincular a proceso a quienes lo hayan recibido. Pero el proceso de la abrogación de la reforma energética y de sus leyes secundarias tiene que hacerse todo un proceso legislativo nuevo. La reforma constitucional debe tener, como ya lo sabe, las dos terceras partes, la mitad más uno de los estados. Todo el proceso legislativo se tiene que repetir, por lo que esa sería la ruta, la vía jurídica legislativa. Se iniciaría con una iniciativa, las comisiones dictaminadoras, el pleno, la cámara revisora, ambas con mayoría calificada y después a los estados para obtener de la mitad más uno de los congresos locales su aprobación. Y luego las leyes reglamentarias. A Karina Aguilar, de 24 Horas, ¿plantearán un nuevo periodo extraordinario para cuándo y qué temas? Sobre la reforma al sistema de pensión, ya fue enviada a los diputados, si van a trabajar en conferencia, ¿analizarán también la por sobre el mismo tema? Sí, mira, Karina, sí es probable que planteemos un nuevo periodo extraordinario. El día de mañana o pasado se realiza la sesión permanente. La Cámara de Diputados, según me comentó Mario Delgado ayer, desea replantear el tema de la ley de adquisiciones para permitirle al Estado la compra de medicamentos en el exterior, la Cámara de Diputados. Nosotros veremos si la recibimos el mismo miércoles, pero tengo que platicar con los coordinadores de grupos parlamentarios lo que haré hoy domingo o mañana temprano, lunes. Sobre la reforma al sistema de pensiones, no sé si ya fue enviada la Cámara de Diputados que se escogió por el Ejecutivo Federal como Cámara de Origen. Seguramente mañana lo sabremos. Vamos a trabajar en conferencia, vamos a trabajar en trabajo, vamos a trabajar sí en conferencia, es decir, diputados y senadores para ponernos de acuerdo con el dictamen. Y sí se analizará la propuesta del PAN sobre el mismo tema. Creo que se presentó y se hizo una propuesta por su dirigente nacional y todas las propuestas que se hayan hecho sobre reformas al sistema de pensiones se van a acumular y se discuten para hacer un solo dictamen. A Yadira Rodríguez, de Radio Centro, La Octava. Su pregunta es larga. MC, cuando usted fue su coordinador, denunció desde 2014 que hubo bonos y subvenciones especiales por más de mil millones de pesos a las bancadas que votaron a favor de las reformas estructurales desde lo que usted conoció en ese aumento. Estas subvenciones fueron adicionales a los sobornos que se dice Lozoya, entregó a los legisladores panistas y también preguntar aún, ¿hacen falta más nombres por salir entre los que recibieron sobornos? Me refiero, por ejemplo, dice ella, Manlio Fabio, a su propio compañero Añorbe, que se dice fue uno de los superadores de la reforma energética. Mire, quiero decirle lo siguiente porque es importante. Yadira, me temo que no solo en la reforma energética hubo estas presiones económicas para votar en favor. Yo recuerdo muy bien ese momento había presiones fuertes para la reforma educativa, para la reforma fiscal, para la reforma de telecomunicaciones, para la reforma de amparo, incluso para la reforma laboral. Nosotros en Movimiento Ciudadano, que era donde estábamos participando como grupo parlamentario, votamos en contra de todas ellas y denunciamos. Usted lo sabe bien, ahí está la historia, no miento, no quiero simplemente expresar un criterio político siete años después, pero ahí está nuestra posición en el diario de debates. No tengo elementos para referirme a determinados legisladores, soy de los que piensa que los principios de debido proceso y presunción de inocencia deben regir al proceso adversarial penal y vamos a esperar lo que diga la fiscalía y el juez de la causa. pero me temo que falta mucha tela por cortar y nos falta mucho por conocer. Entonces vamos a esperar y espero que en los próximos días vaya aclarándose el escenario jurídico penal de todo este caso tan significativo y emblemático que es el tema conocido por el caso Lozoya. Misael Zavala del Heraldo de México. Quisiera saber si Moreno está de acuerdo en votar a favor de la ley de emergencia económica que se agendó para debatir en la Comisión de Economía el próximo martes. No lo sé son los miembros de la Comisión que tienen todos tienen libertad y autonomía. Lo cierto Misael es que México ha tenido un comportamiento extraordinario. Nosotros hemos avalado lo que el presidente de la República ha hecho en materia de apoyo económico a las personas que más lo necesitan y y a las personas que más le urgen. No ha querido copiar la ortodoxia política lo ha dicho él de beneficiar a las grandes empresas sino ha preferido beneficiar a las personas con mayor necesidad. Vamos a respaldar la política económica del presidente de la República. Si los legisladores que están en esta comisión debaten apoyan respaldan o no mi posición será siempre respaldar a los senadores de Morena. Cada uno de nosotros tiene su propio criterio cada uno tiene su propia decisión. Entonces no lo sé hay que debatirlo si se debate no hay ningún problema estamos dispuestos a la deliberación siempre de los temas por muy polémicos que sean siempre estaremos dispuestos a hacerlo no habrá tema que esté vetado o que esté fuera de la agenda o que esté en un momento en donde nosotros no queramos debatir todo lo vamos a debatir porque creemos que nos asiste la razón y creemos que estamos en un momento difícil por la contingencia sanitaria pero no por eso perderemos brújula ni perderemos orientación social que es nuestra visión y nuestro ideario político. Fernando Damián de Milenio en aras de la transparencia y de que las cosas son diferentes si como diputado durante la aprobación de la reforma energética dice Fernando Damián vio le consta o tiene pruebas de que el presidente de la Cámara de Diputados en 2013 Ricardo Anaya haya sido sobernado por el gobierno de PN no puedo lanzar acusaciones si no tengo pruebas no tengo ningún elemento para condenarlo ni soy tampoco juez penal para dictarle sentencia entonces vamos a esperar yo creo que las pruebas que se presenten son las que determinarán el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados lamento esta situación pero así está la situación así está el tema Gabriel Santomila del Sol de México preguntarle senador si el propósito es utilizar a los hoya política y electoral sin castigar a fondo lo que es la corrupción la impunidad no lo creo Gabriel conozco al presidente de la república desde hace 22 años sufrió en carne propia la persecución política el cerco mediático la fabricación de acusaciones falsas y no creo que el presidente vaya a usar electoralmente este asunto de corrupción e impunidad es quizá uno de sus principales propósitos políticos eso sí como ideario como filosofía como propuesta nadie puede negar que en todos los actos en todos los mítines en todo el país dijo que su propósito principal era acabar con la corrupción y la impunidad y desde mi punto de vista lo está haciendo el presidente de la república cuenta con todo el respaldo del grupo parlamentario de Morena para profundizar todos los temas de corrupción e impunidad no nos detendremos y debe de saber que cuenta con el aval moral y político del grupo mayoritario en el senado de la república por eso es que sin uso electorero se tiene que ir a fondo del caso Lozoya Jorge Chaparro de la razón el caso Overdredge tiene raíces más profundas incluso se señala al ex secretario de comunicaciones a su esposa concretamente de estar relacionada con este caso debe actuarse en su contra también fueron socios de esa campaña también le digo lo mismo soy convencido Jorge del debido proceso y de la presunción de inocencia tengo muy clara la visión la opinión acerca del ex secretario de comunicaciones y transportes Jiménez Espriu y tengo también muy clara que su actividad y su aportación al país siempre ha sido caracterizada por la honestidad y el desempeño patriótico no creo que tenga alguna vinculación con el caso Overdredge pero de nuevo me remito a las pruebas si hay pruebas si hay investigaciones que relacionan a su esposa pues se tiene que actuar en eso tenganlo por seguro el presidente no va a generar ninguna situación de excepción a la aplicación de la ley lo conozco y también lo respaldo en su decisión intransigente de castigar y de perseguir de acuerdo con sus facultades la corrupción y la impunidad y de respetar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación que goza de plena autonomía eso es lo que les quería decir creo que son las únicas preguntas es domingo me imagino que por eso pero estaré a sus órdenes siempre buenos días y mañana nos veremos a todos gracias gracias